Unidad didáctica 1. Fundamentos básicos de la contabilidad de costos. Esta unidad presenta las metodologías utilizadas por los sistemas de costos, por órdenes de producción y por procesos. Sistemas utilizados para la acumulación o registro de los costos de producción para, de esta manera, alcanzar uno de los fines administrativos que persigue la contabilidad de costos, el cual es el de generar información que permita valorar los inventarios y el establecimiento de los precios de ventas. Estas metodologías las podrá aprender gracias al estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AE-AE, específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. El estudio de estas AE-AE le permitirá reconocer e interpretar la información de los costos en los procesos presupuestarios de una empresa del sector transporte. Cabe destacar que los criterios de desempeño que usted logre no solamente le servirán en su vida profesional, sino también personal, pues estará en capacidad de identificar los diferentes costos y registrarlos para generar información que permita tomar decisiones contables y financieras, que en algún momento podrá aplicar en sus finanzas personales y familiares. Usted deberá prepararse con disciplina y mucho sentido de la organización para llevar a cabo trabajo de campo en empresas. Le serán propuestos casos específicos para resolver desde la teoría de costos qué podrá aprender gracias a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. A través de la actividad central de esta unidad, aprenderá a realizar un informe de costos básicos de una empresa, gracias a la metodología de estudio de casos. Podrá aprender haciendo y confrontando los asuntos estudiados, de tal manera que la pertinencia de sus aprendizajes se verá reflejada en lo que sucede en las empresas del sector transporte. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a interpretar la información de los costos en los procesos presupuestarios de una empresa del sector transporte, acorde a la realidad de la organización, como insumo para la toma de decisiones. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer la depreciación conforme a los criterios contables. Aplicar la depreciación y operaciones financieras en el balance general y el estado de resultados conforme a los criterios contables. Analizar los resultados financieros de una empresa, del sector transporte, de acuerdo a los criterios contables. Reconocer la importancia del sistema de costos en el registro de los costos de las empresas del sector transporte. Identificar diferencias entre la contabilidad general y la contabilidad de costos según sus objetivos. Diferenciar los tipos de costos definidos en la contabilidad de costos. Identificar los elementos del costo de un servicio de transporte con base en los criterios contables. Distinguir los resultados financieros de una empresa del servicio de transporte según la teoría de finanzas. Identificar los sistemas contables según la clasificación de la teoría contable. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, interpretando datos básicos de los costos. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo Lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas.